La verdad yo nunca he escuchado el ole aquí en Bogotá con Millonarios, en seis meses el equipo no jugaba bien, por ende no clasificamos a los ocho, pero gracias a Dios este partido termina la gente a gusto, termina la gente contenta y eso es lo importante. Por la mitad del segundo tiempo cuando Millonarios dominaba el juego ante Junior, no solo en el resultado sino también con buen juego, la gente en la tribuna comenzó a cantar el ole como muestra de agradecimiento a lo que su equipo hacía en la cancha. Para la figura de este partido y de la fecha Rubén Darío Bustos, eso fue lo más impactante del juego, ver el esfuerzo de la pretemporada reflejado en el 3 a 1 y en la alegría de los hinchas. Rubén Darío Bustos anotó dos de los tres goles con los que Millonarios arrancó la pelea por el torneo finalización, el primero después de eludir a dos volantes del Junior y luego sacando un potente remate de derecha con el que venció al portero. La verdad estamos muy contentos porque Dios nos ha dado una oportunidad más, una oportunidad de ganar, de gustar, yo creo que hemos hecho una linda preparación para comenzar el torneo, comenzamos con tres puntos y Dios quiera que sigamos así, no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando, no es fácil, el camino es largo y es espinoso, la gente está en un sacrificio grande para llegar a los resultados positivos. Sin embargo el que fue el tercero de la noche para Millonarios, el segundo en su cuenta personal y el cuarto que marca con el equipo que ahora dirige Luis Augusto García fue su preferido, según Bustos siempre había buscado un gol así antes de su hinchada pero nunca lo había logrado en el camping jugando con Millonarios, fue un tiro libre después de una falta cometida al talentoso volante Omar Vásquez que Bustos sin dudar lo pidió, acomodó el balón, le pegó y el camping volvió a estallar en celebración. La verdad sí, lo esperaba más, porque la gente espera más un gol de pelota quieta, además aquí en el camping no se me había dado la verdad, ya llevo cuatro goles con Millonarios y Dios quiera que siga por ser más. A pesar de ser reconocido como la figura de la fecha, con modestia Bustos le da el mérito a sus compañeros, al trabajo realizado en la pretemporada no solo con el Chiqui García sino también con el técnico Nilton Bernal. Sí, ha sido muy fundamental, el trabajo, la confianza entre nosotros, la amistad que hemos hecho, la familia que hemos hecho, el grupo que hemos hecho y eso ha sido muy importante para el rendimiento individual. Según Bustos lo más importante es la familia que Millonarios formó, sin diferenciar entre los recién llegados al equipo profesional de los experimentados, demostraron que a pesar de los problemas y de la presión que tendrán encima durante todo el torneo, hay una manera para que los triunfos y los goles no sean solo parte del juego ante Junior, sino que permanezcan en el equipo hasta llegar a la final. Somos familia, somos familia y que estamos jugando muy bien, no nos queremos nada, seguimos con los pies en el piso, aquí no hay grande, no hay pequeño, somos un solo grupo y eso hace que los resultados positivos surjan solitos.